Buenas noches. Permítanme presentar este programa después de haber introducido rápidamente el audio y el video de la señora Boluarte. Vamos a tener las cosas como son, en primer lugar con el doctor José Naur Pari, que es un constitucionalista, al que queremos, en primer lugar, dado que hemos presentado a la señora Boluarte sobre este tema, preguntarle su opinión si hay amenazas a la libertad de prensa en nuestro país. Bueno, sin lugar a dudas, si es que se está eventualmente habiendo algunos inconvenientes con la portaria de transparencia, si eventualmente tenemos una presidenta que no quiere declarar, si tenemos eventualmente algunos políticos que pueden, digamos, tener una posición confrontacional con la prensa, sin duda que se limita el ejercicio de las libertades comunicativas por parte de los medios de comunicación. Muy bien. Ojalá que sea verdad que la señora presidenta hará que se tomen disposiciones para garantizar que los periodistas puedan asistir de manera directa a los actos públicos donde las autoridades del Estado se presentan y formular preguntas incluidas a ella misma, puesto que, como sabemos, hace casi dos meses no se ha presentado ante la prensa. Bueno, vayamos a hablar sobre un tema constitucional, porque es la materia que usted domina, señor Naupari, que tiene que ver con la modificación de la norma que impedía la reelección de gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. Se ha aprobado en primera votación, es una forma de la Constitución, y en consecuencia tiene que ser aprobada una segunda vez, lo cual podrá ser a partir del mes de agosto próximo, que comienza una legislatura diferente a la que culminará dentro de pocos días. Pero al mismo tiempo, en el marco un poquito apurado y un poco entre gallos y medianoche, se aprobó también la eliminación del derecho a los movimientos regionales a postular en las elecciones. Esto, como lo hace notar en un comunicado de tribunal constitucional, ha aparecido hoy mismo, estando más grave que de las 12.000 autoridades que se eligen en las regionales y municipales, más de la mitad provienen de movimientos regionales, se está privando de derechos de participación a quienes han sido manifiestamente respaldados por la población de nuestras regiones. ¿Cuál es su opinión de esta reforma constitucional y este añadido, que no es un tema constitucional, pero en fin, tiene sin duda repercusiones? Bueno, respecto al nivel del proceso deliberativo, ciertamente habría un déficit del proceso deliberativo, porque es algo que ha salido, como usted lo ha mencionado, con un debate meridianamente corto en el marco del Pleno. Ahí podría haber un vicio de incoyitucionalidad formal, porque este tipo de medidas debieran requerir un proceso deliberativo más amplio, que implicaría, por ejemplo, convocar, escuchar a las personas involucradas, en este caso a la gente de los movimientos regionales, eventualmente también a la sociedad civil, a los organismos del sistema electoral. Ya a nivel de fondo, ¿es una decisión lamentable? Sí, es una decisión lamentable, pero habría que tomar en concesión, desde nuestro punto de vista, la sola eliminación del movimiento regional, podría entenderse que no vulnera de manera directa el derecho a la participación política, que a la sazón. Es un derecho cotidiano de configuración legal, pero tal cual está diseñado el marco normativo, sí implica una restricción al derecho a la participación política de manera desproporcionada. ¿Por qué? En primer lugar, si elimino los movimientos regionales, estoy reduciendo la competencia. El ciudadano va a tener menos opciones al momento de ir a las urnas de por quién va a votar. En segundo lugar, a nivel legal, ¿qué me están exigiendo ahora si yo quiero ser candidato a alcalde o gobernador o regidor o consejero? Estar afiliado, y estar afiliado un año antes de la fecha de vencimiento del plazo para convocar. Y encima, con una autógrafa que está pendiente de promulgación, tendría que afiliarme hasta el 7 de octubre de este año si quiero participar en las elecciones regionales y municipales 2026. Con lo cual, si coloco encima afiliación y me estás obligando a afiliarme a un partido y encima solo a un partido porque ya no voy a tener un movimiento regional como alternativa para poder ejercer mi derecho a ser elegido. Entonces, hay una incidencia negativa en el derecho a elegir, hay una incidencia negativa en el derecho a ser elegido y hay un riesgo importante en lo que se refiere al principio de alternancia de poder. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen necesariamente presencia nacional. Es más... La prueba es que hay pocos gobernadores regionales que son de partido, ¿no? La mayoría son de movimientos regionales. Exacto, tanto a nivel formal como material, mi estimado don Fernando, porque actualmente la ley no me exige tener comités en todos los departamentos y provincias del país. Encima, en un autógrafo reciente que ha aprobado el Congreso, está suprimiendo la causal de suspensión de un partido si es que no tiene comités en funcionamiento permanente como en el mínimo que establece la ley. Bien, adicionalmente a ello, tampoco la ley exige que un partido tenga que presentar listas en todas las circunscripciones en unas elecciones municipales y regionales para conservar la inscripción. Y un autógrafo que, justamente, el plazo de observación o promulgación venza el día de junio está reduciendo el número de circunscripciones en las cuales tiene que presentar listas. En eso, en el día, si elimina un movimiento regional y de repente el partido político ni siquiera tiene comités en esa circunscripción, ¿acaso no existe un riesgo elevado de que haya lugares, eventualmente distritos, donde solamente tenga un alcalde y cinco regidores y un presupuesto exiguo, donde no haya ninguna oración política interesada en presentar listas de candidatos? ¿Eso qué generaría? Que eventualmente en las elecciones de 2026 haya nulidades y tengamos giras complementarias porque ningún partido político esté interesado en presentar listas de candidatos en las circunscripciones. Y si a eso se le agrava el hecho de que tengo que tener afiliación desde el 7 de octubre y en el caso de candidatura a regiones y municipales, o tengo que haber nacido, o tengo que tener por lo menos domicilio de dos años en la circunscripción, el tema se hace mucho más complicado. Entonces, el riesgo en ese contexto para la democracia representativa con la eliminación de los movimientos regionales es muy grave. Ahora, en el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, que se pronuncia sobre esta decisión rápidamente, porque es una decisión tomada el día de anteayer, me parece, en el pleno del miércoles. El Tribunal Constitucional, además, que sabe, perdón, Jurado Nacional de Elecciones, que sabe que hay muchas corrientes en el Congreso que no estima mucho a sus miembros, y lo hemos visto ya actuando contra otras entidades electorales como la OMP, no dice directamente que la medida es anticonstitucional, pero se pone en el borde de afirmarlo. Sí, bueno, habría que también hacer la precisión de que es una posición del pleno. No estamos hablando de que uno de los miembros es el que está, digamos, pronunciando, sino es el pleno. Los cinco que están planteando esa posición institucional. Y sí, claro, ellos indican que se estaría contraviniendo, por ejemplo, el principio de no regresividad o el principio de progresividad de los derechos humanos y que vulneraría el artículo 2, numeral 17 de la Constitución. Pero, claro, el tema del derecho a la participación política, nuevamente, es un derecho constitucional de configuración legal. ¿Por qué hago esta incidencia? Porque, por ejemplo, el artículo 35, tal cual está ahorita, cuando todavía no se modifica, alude a partidos y movimientos. Entonces, esto, ¿cómo fue llenado de contenido? En la ley de organizaciones políticas, que un poco llenó de contenido el tema, si quisiera, el término movimiento, en un primer momento, como movimiento regional y organizaciones políticas locales, y luego ya solo como movimientos regionales. Por ejemplo, este intento de eliminar a los movimientos regionales ya se dio en el 2016-2019. APP presentó un proyecto de reforma en ese sentido y lo que hizo en ese momento el Congreso es solo eliminemos aquellas organizaciones políticas que tienen vocación de temporalidad, que se cancelan con el término del proceso, que eran las OPL, las asociaciones políticas locales. Y ahí también, me permito, me permitan, Fernando, hacer precisión a lo que se ha dicho. Algunas personas, para defender esta medida, han dicho que los movimientos regionales no rinden cuenta del financiamiento. Y eso es falso. Sí rinden cuenta del financiamiento que reciben. Incluso de manera anual. Han llegado a ser sancionados por ello. Se ha dicho que, por ejemplo, los movimientos regionales tienen una regulación más laxa en el tema de democracia interna. Y también es falso. Porque también tienen que cumplir sobre las normas sobre democracia interna. Se ha dicho que los movimientos regionales desaparecen con el proceso. Y no, los movimientos regionales tienen causales de cancelación previstas previamente. Como los partidos también, ¿no? Exacto. Y es un tema curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta ley, esta norma con rango de ley, que está pendiente de promulgación, observación, por parte del Ejecutivo, precisamente están tratando de modificar las causales de cancelación para, por ejemplo, establecer que si un movimiento regional quería conservar la inscripción, ya tenía que colocar dos consejeros regionales y ya no solamente 8% en la elección regional, sino 10%. Entonces, es increíble que en menos de un mes, mientras, por un lado, a nivel legal, le colocas un poco la valla más alta, pero no los eliminas, y a las semanas estás queriendo, a nivel de una norma de superior jerarquía, eliminar los movimientos regionales. Ahora, estamos por lo que usted dice. Se trata de legislar para hacerle la vida más flexible a los partidos y eliminar la competencia que tienen en las regiones. Y habría que tomar en consideración que no solamente hacerle la vida entre comillas más flexible a los partidos, sino en concreto a los partidos ya inscritos y a los partidos que, digamos, llegaron a obtener su reserva de nominación hasta antes de la dación de la ley 31981 y que todavía están, digamos, en esa etapa de vigencia del año de la reserva de nominación. ¿Por qué digo esto, don Fernando? Porque habría que recordar que la ley 31981, aparte del requisito de afiliados, estableció el requisito de adherentes, el 3% de firma de adherentes, que implica más de medio millón de firmas. O sea, ahorita crear un partido ya tampoco es tan fácil. Entonces, con lo cual, si a eso le agrego causales de cancelación, probablemente vayan a licuarse algunos de los varios de estos partidos que ahorita ya son 28, que podrían terminar siendo 30 y tantos a 40 para el 2026, pero luego al 2026 ese universo se va a reducir. Y si encima tampoco voy a tener movimientos regionales en las elecciones regionales y municipales 2030, ¿qué oferta voy a tener? Las elecciones de 2030 no van a ser las elecciones del 2026. Estas novas no se aplican para las próximas elecciones regionales y municipales. No, claro, se aplican, pero lo que hay ver aquí, digamos, incluso en el supuesto que se eliminen los movimientos regionales, por lo menos, no van a poder llegar a tiempo a cancelar a los 30 y tantos partidos que podrían llegar a las elecciones generales de 2026, porque va a haber una, digamos, confluencia. Porque la convocatoria a las elecciones generales, a las elecciones regionales y municipales va a ser en enero del 2026 y las elecciones, digamos, generales van a estar concluyendo junio o julio del 2026. Con lo cual, si yo incurro en una causal de cancelación por las causales previstas, por un tema vinculado a las elecciones generales del 2026, esa ya no me alcanzaría para impedirme de participar de las elecciones regionales y municipales. Veremos, el TC pide al Congreso que reconsidere. El jurado de las elecciones. Perdón, es el jurado nacional de las elecciones. Estamos hablando de ese comunicado que hemos comentado ya del jurado nacional de elecciones que reacciona y pide al Congreso que reconsidere esta decisión por las razones que usted ha explicado que ha explicitado de lo que el comunicado del jurado nacional dice. Sí, bueno, lo que debiera corresponder es que entre esta primera y segunda votación pueda precisamente hacerse lo que no han hecho con miras a la primera, que es abrir el debate hacia la sociedad, convocar a los movimientos regionales, volver a convocar a los organismos del sistema electoral, que incluso este comunicado da cuenta de que ya el jurado había emitido una opinión en contra de la eliminación de los movimientos regionales. ya eso se había registrado. Ahora, ¿por qué cambiarían de aquí hasta el mes de agosto? Son 92 que han votado a favor de esta ley y solo 25 contra. Y sin tomar en concesión que no han votado los 130 y que algunos... 120 han votado. Claro, lo digo porque podría terminar convenciéndose a siete personas o a ocho personas, pero los diez que faltan votar terminan votando a favor y el número sigue siendo por encima de 87. ¿Por qué pudieran votar? Digo, ¿por qué pudieran reflexionar? Porque creo que esa es la lógica que hay de mediar entre la primera y la segunda votación. Que hay un periodo de enfriamiento que permite un debate más, digamos, profundo. Y además, un tema que también a mí personalmente me llama la atención es porque hay algunos congresistas y algunas congresistas que provienen de canteras de movimientos regionales y que han probado lo que es un movimiento regional. Incluso tenemos un partido político que antes fue un movimiento regional. Bueno, pero justamente ha evolucionado el partido político. Es un argumento contra eso porque quienes tienen experiencia en canteras, dice usted, de regionales, todos están en partidos o bien no agrupados ahora. Ah, claro, porque al final del día eso podría llevarnos, por ejemplo, pero en todo caso eso debiera llevar a fomentar, si se quiere, la integración o las alianzas partido-movimiento, pero no a la desaparición de los movimientos. Bueno, vamos a ver si de aquí hasta el mes de agosto el Congreso cambia de actitud y recapacita como se lo ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones. Y la Asociación de Movimientos Regionales también. Por supuesto que anuncia desde ya medidas en protesta, ¿no? Así es. Vamos a tener dificultades con eso, no se les ha consultado, venían advirtiendo que eso podía suceder, es cierto el movimiento de las regiones del Perú, pero no ha sido discutido debidamente en el Congreso, se ha aprovechado de un voto sobre la reelección que se autorizaba, para meter esto sin el debate necesario. Quería preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con el Junto Nacional de Justicia que ha decidido por mayoría, cuatro contra uno, el imponer una sanción de cuatro meses al fiscal supremo Pablo Sánchez. La defensa de Pablo Sánchez y él mismo han dicho que la medida es arbitraria. Quisiera saber cuál es su opinión sobre esto. Se le está castigando por haber recibido, se dice tres sueldos diferentes y la realidad jurídica parece no es tal, es un único sueldo el que recibe como fiscal supremo a lo que se añade su actividad como docente en la San Marcos que está la actividad docente explícitamente autorizada para todo funcionario público y en tercer lugar dietas por su pertenencia a la Academia de la Magistratura. ¿Cómo ha podido confundir la Junta Nacional o cuatro de sus miembros una dieta con una remuneración permanente y por qué desconocen que la docencia universitaria en este caso está contemplada para complementar cualquier otra actividad? Claro, como en la entrevista que justamente le dieran tanto el doctor Perera como el doctor Rodríguez yo tampoco lo entiendo. Al final del día una dieta no es una remuneración y expresamente la función docente está permitida por ley. Creo que ellos han dejado llevar por el tema de la prohibición de doble percepción que ciertamente... triple dicen digamos ciertamente la prohibición de doble percepción comprende todo pero evidentemente esa prohibición de doble percepción tiene excepciones y precisamente las excepciones a la prohibición de doble percepción son dietas y evidentemente el tema de la función docente. La cuestión distinta es que por ejemplo yo tenga una remuneración como fiscal y me contraten de locador para hacer defensa en otra entidad. Eso es lo que en principio está prohibido. no percibir una dieta más la remuneración como fiscal y percibir la remuneración por un funcionario. Pero entonces según lo que usted dice es un error jurídico una mala lectura de la ley y bastante grosera. Bueno, esperemos que con la reconsideración que entiendo van a plantear el recurso extraordinario que van a plantear espero que se reconsidere va a dar redundancia esa decisión y si no tendrán que ir a un proceso de amparo en la cual la jurisdicción constitucional tendrá que producir ese error particular. Y seguimos erosionando las instituciones y haciéndolas perder credibilidad porque si es verdad que se ha cometido un error manifiesto como lo dice usted como lo reitera usted estamos ante una realidad inquietante. Claro y que debiera llevarnos un poco a tener mayor mesura mayor tranquilidad mayor prudencia y evidentemente una mayor y mejor motivación. Bueno hay otro tema que tiene que ver con el tribunal constitucional sobre el que le quiero consultar que es la respuesta que han dado a un recurso que había sido introducido por el expresidente de la república Alejandro Toledo explíquenos cuál es el caso y qué es lo que ha hecho el tribunal constitucional. Bueno fundamentalmente lo que ha resuelto en una sentencia del pleno publicada ayer es que se permita precisamente al expresidente Toledo que sea justamente evaluado en un establecimiento de salud privado en tanto y en cuanto no se ha llegado en todo caso a acreditar que este servicio pudiese ser realizado dentro del propio establecimiento penitenciario donde él se encuentra digamos recluido porque evidentemente si no se establecen las medidas que garanticen el derecho a la integridad y en este caso a la salud del expresidente Toledo es viable la tutela a través de un proceso de avias corpus con exo. Y el TC se está refiriendo al INPE exacto y es el INPE que tiene que ejecutar en la sentencia adoptada por el TC exacto porque al final de cuentas es el que digamos está a cargo de la administración de la gestión del establecimiento penitenciario donde está recluido el expresidente Toledo. ¿Qué tipo de recursos es el que presentó el expresidente Toledo? Avias corpus. ¿Por qué avias corpus? Porque no es su cuerpo el que está acá en cuestión no es su libertad la que ha sido limitada con estas medidas relativas a su salud. El avias corpus con exo implica precisamente que yo pueda tutelar derechos con exos a la libertad en este caso porque justamente estoy recluido en un establecimiento penitenciario. Es un poco la figura justamente del avias corpus con exo no solamente tiene por objeto liberar personas. Por ejemplo yo puedo utilizar un avias corpus para eventualmente evitar mi expulsión del país temas vinculados por ejemplo con la libertad de tránsito el tema de los muros de la vergüenza por ejemplo que en su momento si mal no recuerdo el doctor Gutiérrez también estuvo acá en alguna entrevista. Bueno vamos a ver cómo reacciona el INPE pero no tiene mucho margen de acción tiene que ejecutar ¿no? Tiene que ejecutar Muy bien doctor José Naupari con su totalista muchas gracias por habernos dado luces sobre tres temas diferentes por lo menos tres aquel que prohíbe la participación política a través de movimientos regionales que es la más discutida actualmente pero nos ha hablado también sobre temas de libertad de prensa sobre la situación de Pablo Sánchez sancionado según usted a la base de un razonamiento jurídico equivocado manifiestamente y la actitud del TC que pide al INPE que respete derechos del señor Alejandro Toledo en prisión preventiva respecto del acceso a la información sobre su salud Bueno al chequeo médico en sí mismo ¿no? ¿Perdón? Ah que justamente puede ser evaluado en esta establecencia Sí en una clínica privada como él quiere y que se le dé la documentación de los anales que ya han sido hechos Muchas gracias señor José Now Party vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre temas internacionales con el internacionalista justamente Farid Cajat ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!